Hey que onda banda como estan? espero que esten muy bien yo soy Gizmo y bueno pues les traigo otro capítulo de Clash Royale vale donarlas? what the fuck? vale vamos a ver si podemos conseguir victorias por lo menos vamos a abrir los cofres gratis 22 de oro 2 gemas una carta de duende con lanza un bombardero oh un mini peca bien bien por lo menos ya tenemos para mejorar a nuestro mini peca vamos al segundo otra carta de duendes con lanza otra carta de bombardero y ya esta vamos a abrir los cofres primero el cofre de 3 horas 15 de oro 1 de bombardero 2 de arqueras no fue tan bueno eh vamos a abrir el de 8 horas que es como de oro 67 de oro 1 de flechas 1 de duendes con lanza y 3 de caballero y 4 de bombardero me cago en dios oh y otra carta de mini peca bien esa me gusta esa me gusta vale ostia que pide otras mil uff 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 no pues ya no tengo para conseguir otras otras mil de hecho en nivel 3 desafíos de victorias ok se necesita nivel 8 me cago en dios vale pues vamos a luchar digo no tengo de otra así es que vamos vamos a pelear vamos a ver que tal nos va esta ocasión y bien empezamos con esto vamos aquí venga vamos por aquí vamos aquí así oh están destruyendo mi mi esta cosa como se llama waterfall vale vamos rápido caña vale vamos por aquí ostras detengan ese puto eh detengan ese puto detenganlo detenganlo matenlo matenlo ya matenlo ya venga venga no gg gg con mi primera torre ok vamos para el ejército que se lo van a quebrar rápido venga vamos vamos quiero la bruja bueno no saca el dragón saca el dragón no le echo nada nada de daño ok viene con una bola ok vamos a sacar aquí bien vienen los soldados estos puñeteros ok sacamos al caballero quiero sacar a la bruja quiero sacar a la bruja quiero sacar a la bruja pero pero no sé que tanto me convenga venga peguenle peguenle que me va a tumbar esto venga el ejército de esqueletos vamos para allá venga 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 que lleguen tío joder que sacamos al mini peca venga venga haz algo peca haz algo peca haz algo peca ok ok ya disparale cabrón ya disparale no gg esto quedó gg vale pero me va a tumbar la torre principal y ya pegué o no o no o no o no o no puede que no puede que no vamos a sacar a la mini peca ahí lo sacamos disparamos por aquí no sé que hice la verdad vamos a sacar al ejército de esqueletos aquí al caballero ay joder ay joder ay joder no gg bueno bueno que les puedo decir menos una eh más tarde ok vamos al segundo combate a ver si en este tenemos un poquito más de suerte vamos para allá a ver no podemos abrir con esto aquí abrimos con el dragón vamos con la bruja que no la saqué en el capítulo de la batalla anterior vamos 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 coño 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 peligro 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 uy un brujo uy un brujo este va a ser bastante pupa ok ok vamos a sacar a la mini peca aquí 1-1 vamos 1-1 vamos 1-1 vamos vamos a sacar aquí al caballero porque si y no 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 esto no me gusta nada esto no me gusta nada vamos por la torre principal eh vamos 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 quiero a mi bruja tómenlo tomen ese tomen ese venga quiero la bruja venga bien vamos vamos para allá dispara 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 empieza a disparar no tío me lo han quebrado hostia con el bombardero este hostia con el bombardero este en serio vamos a disparar hasta aquí la bola de fuego muy diner gigante ok 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 vamos vamos que quiero quiero a mi dragoncito no a mi dragoncito venga 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 pégale pégale no 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 bien 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 venga venga mire feo aquí venga 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 gg 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 ganamos ganamos uff que estuvo difícil eh vale cofre de plata eeeh con esto está molesto ok ok Vamos al último combate del día A ver qué Qué pasa Uy, no puedo iniciar con eso Voy a pegarle Al del centro Porque sí Porque sí Vale, o lo sacaran Nuestro ejército Vale Ganó nuestra bruja Qué pesado Qué pesado Uy, que me ha tocado tanto ¿En serio? Ninguno ha tocado seleccionado Vamos por esta primera torre Que sí tenía que atacar a la del centro, pero bueno Me van a tumbar Me van a tumbar la primera torre Uy, ni le hizo nada GG A mi primer torre Uy, no Los esqueletos Los esqueletos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Uy, que nada más sobrevivieron en tres GG Los van a matar Los van a matar Vale, vale Le ganamos Bien, bien, bien Venga Flechas Flechitas Flechitas No nos puede hacer nada Este tipo Ok, ok Eh, vamos a sacar el mini P.E.K.K.A. Aquí Uy, Dios mío De la madre No Adiós P.E.K.K.A. Ojo, ojo Ojo al matojo Ojo al matojo Ojo al matojo Bien, bien, bien Vamos a sacar a A estos Los tuve que haber sacado por el otro lado Pero bueno Eh, vamos a sacar al caballero por aquí Para que le haga un poco de mella Uy, que le los ha destrozado a mi ejército de esqueletitos Vamos a sacar al bebé dragón Eh, vamos a atacar con la bola de fuego Porque sí Porque sí Uy, Dios mío Bien, bien, bien Sacamos al ejército de esqueletos Sacamos al mini P.E.K.K.A. Y le destruimos una Bien Bien, vamos aquí A por la segunda Venga, 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 venga Venga, coño Venga, coño Veinte segundos Si me alcanzo para destruir esta No, 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 no Si me alcanzo para destruir esta Si me alcanzo para destruir esta Ah ¿Qué estoy haciendo? Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Vamos a quedar en empate Vamos a quedar en empate Sí, porque de trescientos no le Uy, muerte súbita Uy, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Ataquen ese Ataquen ese Bien, bien, bien Bien, bien, bien Coño Qué madres Qué madres Se están dando Qué madres Se están dando En serio En serio Qué madres Se están dando Vamos, vamos Vamos al meteoro Al meteorito Al meteorito Venga, venga, venga Vamos por esa Vamos por esa Bien Bien Yeah Yeah Ganamos Uf Que estuvo complicado Uf Uf Qué cardíaca estuvo eso Así es que nada Rafa Yo me despido Espero que les haya gustado Bye Nos vemos en el siguiente capítulo Chao